¡Ey, panitas! ¿Todo bien? ¿Todo piolita? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y por qué tempranito? Porque voy a jugar a Roblox con la Chori. Y de paso, si todavía no están suscritos al canal, suscríbanse y activen la campana. Publico muchos vídeos cada semana y dejen un likeazo desde ya si quisieran mucho más Roblox aquí en el canal. ¡Ey, chicos! No se olviden de suscribirse al canal de la Chori. Lo van a tener aquí y en la descripción, en el enlace. Vayan a seguirla y pues nada, vamos a hacer... Creo que me está retando a un hobby imposible en Roblox. Así que atentos, vamos a ver qué sale y dejen muchos likeazos si quieren más retos de estos de novios aquí en el canal. ¡Vámonos al vídeo! ¡Ey, Chori, aquí estás! ¡Holi! Vale, por fin. Vale, gente, vamos a empezar con este hobby imposible. A ver si logramos pasar los niveles. Supuestamente es muy difícil, pero vamos a ver. Vamos a confirmar eso. Vale, pues, vamos a darle. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uy, amigo! ¡Ay, qué es esto! Vale, vale, vale. Ok, voy saltando hasta aquí. ¡Easy, peasy! Vamos por aquí. ¡Voy perdiendo! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Vale? Yo creo que esto va subiendo el nivel, ¿no? Por ahora está siendo easy, ¿eh? Muy fácil. ¡Ah, menos mal! Tiene checkpoint. Ok, perfecto. ¡Uh! ¡Uh, no, amigo! ¡Nah, ya la cagué, chicos! Fui el primero en morir. ¡Oye, ¿hay algún castigo? ¿Castigo? No, de momento. Vale. Podríamos sacar un castigo de videoblog para Skantami, ¿eh? ¡No! No sé, chicos, ¿qué dicen? Videoblog para Skantami de castigo. ¿Qué proponen de castigo para esto? Podríamos hacer castigo, ¿eh? Venga. ¡Dios, está difícil esta caca! Por favor, coméntenos castigos. ¿Qué castigo debería de pagar el perdedor de esta competencia? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? O Tami o yo tenemos que pagar castigo. Y lo grabaríamos como... Lo pagaríamos como videoblog para Skantami. Se está poniendo difícil aquí, ¿eh? Si tenéis propuestas de castigos para quien pierda en este hobby, dejadlo saber y así hacemos un vlog, ¿vale? Para nuestro canal Skantami, que es el YouTube principal, del castigo que nos propongáis, ¿vale? Para la persona que pierda. ¿Cómo se pasa esto, Chori? ¡No! ¡No! ¡Ah, vale! Son como globos. Ok, 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 ok. Dios, me sudan las manos. La voy a alcanzar a la Chori, chicos, ¿eh? No, espera. ¿Y aquí cómo es? ¡Dios, sí! ¡Checkpoint! ¡Oh, vamos! ¡No! ¡No! Esto es... ¡Ah, vale! Aquí se puede pichar esto. Dios, qué justo. Vale, esto va lento. ¡No, amigo! ¿Aquí cómo es? ¡No! Necesito un checkpoint. Una idea para el castigo. 24 horas comiendo cosas asquerosas. No, por favor. ¡Oh! Eso sería buenísimo, ¿eh? 24 horas comiendo cosas asquerosas. Gente. ¡No! ¡Iba tan lejos! ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Hecho, chicos! ¡Hecho el checkpoint! Vale, ahora sí. Ahora sí, sin miedo a la gloria. Vamos a ganarle a la Chori, chicos. Vamos a alcanzarla. Casi. No, ¿y aquí cómo es? ¡Ay! ¡Te estoy viendo! Vale, vale, vale. Te estoy viendo. No estás tan lejos. ¿Me ves? Mira, estoy saltando. ¡Sí! ¡Te has caído! ¡No te rías! ¡Tú también te vas a caer aquí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahí estaba el checkpoint! ¡Ahí estaba el checkpoint, chicos! ¡Ah! ¡Lo toqué! ¡Me pasó lo mismo que a ti, Chori! ¿Y aquí qué es? ¿Habéis podido? ¡Oh! ¿Y aquí cómo es, chicos? Esta vez estoy jugando a... Vale. A Roblox. Vale. ¡No! ¿Por qué tan finito esto? ¡Ay! ¡Checkpoint, chicos! Y está la Chori ahí adelante. Por favor, hay que llegar al checkpoint. Ahí. ¡Ey! ¡Eres muy guapa! ¡Gracias, Isabel! Vale, gente... ¡Sí! ¡La alcancé a la Chori! ¡Ay, no! ¡No, por favor! ¡Ah! Pues... ¡Ya me morí! Te juro que... Roblox es un juego... ...que me hace... ...eh... ...trabajar la paciencia. ¿Ah, sí? ¡Hola, Londrista! Sí, porque vamos... ¡No! No, no sobra paciencia. Es que toqué... ...que llevo media hora haciendo esto. Madre mía. Dios, qué difícil, chicos. O sea, literal, me estoy... ...me estoy... ...me estoy desesperando de muchas formas. De muchas formas. Sí, 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 sí. Ya no es solamente una desesperación. Ya son de muchas formas diferentes. Claro. ¿Cómo puede ser que no pase? ¿Cómo es posible que...? ¡Espera! ¿Qué? ¿Cómo es? ¡Pase! ¡No! ¡Ya estaba ahí! ¡Saboco! ¡Pero por qué! ¡Lo mismo! Twerk, 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 twerk. ¡Dios! Acabo de hacer la misma mierda. La única... La segunda vez que llego hasta ahí... ...y cometo el mismo exactamente error. Sigo caminando de largo. De paseo. Parece que me fui al Central Park de New York... ...a pasear. ¡Pero otra vez! ¡Otra vez! Una de mis canciones favoritas es la de... ¡Fake in love! ¡Fake in love! Dios, ¿por qué me pasa eso? ¡Chicos! ¡Estoy donde Valentina! ¡No! Pero espera porque... ...no sirve de nada, ¿no? No hay un... ¿Cómo era la letra? Valentina tiene mucha paciencia, ¿eh? Nos está esperando. Ya, ya, ya. Oye, yo ya de nuevo llegué hasta arriba... ...pero ya no sé cómo voy a seguir. No, al final me vas a pasar. ¡No! ¡Pero por qué no hay checkpoint aquí, amigo! Estoy en la parte imposible... ...no hay checkpoint aquí. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Pero, Chori, esto tiene que contar como que llegué más lejos que tú. Chicos, está en el vídeo de prueba que llegué hasta aquí. No ha llegado la Chori todavía, ¿vale? O sea, tengo la prueba. Pero seguís proponiendo otras ideas de castigo porque no tiene por qué ser este en concreto, ¿sabes? Podéis proponer más ideas de castigo, ¿vale? Quien pierda... Pero ¿cómo llego hasta ahí arriba? Vas a estar en el siguiente. ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¿Quién es tu valla de BTS, Tommy? Jimmy. Por favor. No, 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 no. Dios, ahí está el checkpoint. Ahí está el checkpoint, chicos. No, pero ¿por qué? Es imposible. ¡No! Toqué, toqué con la cabeza. Toqué con la cabeza cuando morí. ¡Sí! ¡Sí, chicos! ¡Sí! ¡Vamos! Le estoy ganando a la Chori. ¡Veinticuatro horas comiendo cosas asquerosas, Chori! ¡Cómo me lo voy a disfrutar! Pero espérate, si todavía no ha terminado. Ya lo sé, ya lo sé, pero yo no dije que voy a frenar. ¿Aún te puedo alcanzar? Lo sé, pero cuando llegues a esa parte de arriba vas a flipar. Yo estoy... Yo sigo con lo de... Con los palitos estos, ¿eh? Del principio. Vale, vale. Pues se pone peor arriba. No, no, no. Siempre me quedo corta. ¿Conocés Soy Luna? Fue mi infancia. No. Es que... Cuando eso empezó yo ya era mayor, ¿sabes? Entonces, algunas cosas de vuestra infancia no son la mía. ¡Vamos todavía, chicos! ¡Otro checkpoint! ¿Sabes que gritas tanto que no se te oye nada? ¿Se corta? No me importa, Chori. Para mi vídeo sale bien. ¡Vamos todavía, chicos! Otro checkpoint. Ahora ya le estoy ganando por dos checkpoints a Tami. No lo puedo creer. Hasta me está latiendo el corazón de una forma que no veas. A ver, subimos por aquí. Vale, esto no parece ser fácil. Ok. No, o sea que los pisos encima van desapareciendo. No lo puedo creer. ¡Oh! ¡No! Ahí había como una línea de ayuda. Castigo 24 horas comiendo picante. ¡No! Bueno, ese podría también bastante bueno, ¿eh? ¿Verdad? Pero quiero ese al de cosas asquerosas. Bueno, lo ponemos... Ey, lo ponemos en los dos canales... En los tres canales para votación. Todos los castigos que nos han dicho. Y a ver cuál queda para el videoblog para Skantami esta vez. ¿Dónde estás? Pues dos checkpoints adelante que tú. Ve, no puedo. Me rindo. Ya paso. ¿Te rindes? ¡Chicos, gané! ¡Gané! Espero que les haya gustado el video. Suelten likeazos si quieren ver más competencias de novios contra la Chori. Que por cierto, suscríbanse a su canal también. Va a estar en la descripción, ¿vale? Y atentísimos a nuestro canal Skantami, donde grabaremos el vlog del castigo para la perdedora. Ahora sí lo puedo decir. Para la perdedora va a estar también en la descripción el enlace de nuestro canal conjunto Skantami, ¿vale? Es donde publicamos todos los vlogs, shorts y todo eso juntos. Y una cosita para remarcar, el castigo lo van a elegir ustedes, va a estar en la comunidad de nuestros tres canales para que elijan cuál será el castigo. Son varias ideas de 24 horas, así que vayan a elegir cuál será el castigo y lo grabaremos para Skantami en la vida real. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por haberlo visto. Los quiero. ¡Uuuu! ¡Suscríbete!